Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Es porque la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca, madre más, lo podrás lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan, mi pobre y guanar Esos hombres tú me para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque estés perdido, me cederá Tú pretendes que quieres que me muera Yo te lo aseguro que lo burlaré Yo seré tu dueño, aunque no lo quieras El que se atraviese lo patearé Ya más temprano estaré presente Ya sabes, ahora no me quedes mal Es lo que te dije, no tengas pendiente Solo Dios la vida puede quitar A mí no me asustan, mi pobre y guanar Esos hombres tú me para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque estés perdido, me cederá A mí no me asustan, mi pobre y guanar ¡Vaya!